Nos encontramos frente a la sala de exposiciones de la FADU, donde se llevó a cabo el festejo de cumpleaños del secretario general de la UAD. Acompáñanos. Yo espero que este año siempre se regrese todo lo que nos has dado y nos has apoyado en cariño, en crecimiento, en experiencia. Y bueno, es un festejo muy sencillo, muy pequeño. Tus tiempos no te lo permiten, pero creo que con mucho amor, con mucho cariño y creo que deseamos todos la mayor de la felicidad en tu vida y en este año más. Muchas felicidades. Quiero agradecerles a todos mis amigos, compañeros, mi familia de la facultad, a Lisa y a todo el equipo por toda esta celebración. Les mando un fuerte abrazo y de todo corazón, mi agradecimiento permanente. Gracias. Yo, como muchos de ustedes, nací en esta escuela, crecí, fui caminando a la par. Muchos de quienes hoy están aquí me enseñaron muchas de las cosas que hoy sé hacer. Y en el camino también hemos ido haciendo una cadena de afectos y de cariño. Y eso me hace sentir tremendamente millonario. Lo único que les puedo decir a todos es muchas gracias. Esa es toda la información por el día de hoy. Para más contenido, visita nuestra página serfadu.com. Hasta la próxima.